¿Qué es el festival de los océanos? Pues esta que es una cena virtual donde a distancia personas de la Ciudad de México, personas de Cancún, de Quintana Roo, todos nos unimos a través de una transmisión vía Zoom para degustar proteínas sostenibles a través de la guía de dos chefs muy importantes, uno quintanarroense como Federico López y el chef Sergio Camacho que también es magnífico y con gran renombre. En esta ocasión preparamos con la compañía de mi amigo Sergio Camacho en la Ciudad de México un suinomono de pepino y pulpo maya. Preparamos una lubina que se le llama Pacific Stripe Bass, es un producto de exportación, es un pescado sustentable. Estamos en la temporada del mango, entonces nos ocurrió hacer lo que le llamamos mango, 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 que es un mango en diferentes texturas, que lo acompañamos con un poco de mango enchilado. El festival está creciendo, pero sobre todo está ampliando el radio de acción y de influencia para que más personas se enteren, sean sensibilizadas sobre lo importante que es consumir responsablemente los recursos del mar, prefiriendo pesca sostenible, pesca certificada. Si vamos a un restaurante hay que exigir que nuestro producto sea sustentable, queremos que nuestros mares estén sanos y por eso es que estoy participando en esta campaña. Sigan estos platillos en nuestros hashtags, hashtag Fest Oceanos y hashtag PorunBrillantePlanetaAzur.